El paladar blando, presencia de tinte ectérico también en el paladar blando. Seguimos el trayecto, vamos a ver si hay un balonamiento de este lado, a ver si hay las glándulas arótidas aumentadas. Seguimos por acá, hay que hacerle, entregarle un poquito de agua para ver si hay o no hay problemas de divertículos, el famoso divertículo de Senkel y por último vamos a verle en este lado izquierdo el ángulo que se forma entre los dos artes del esterno que yo soy yo y la clavícula, el famoso gangue de trasero de Michonne. Seguimos el trayecto para acá y no vemos absolutamente nada a nivel de esófago y nos vamos al abdomen. Si cargas este, voy a hacer un ratito para que se tape, se tape las piernas, ya, ok, el abdomen, muy bien, barriguita, ¿Qué vemos en este abdomen? ¿Color de la piel? Ah, más estérico. Bastante marcada, piensa que, yo no sé si de ese valor, porque dice que cuando está más de siete, es este, ah, pero tiene, tenía diez en el dedo, la del total. Claro, nueve, claro, ya está más de siete, entonces ya hay una ictericia generalizada, ¿ok? ¿Qué voy a ver en el abdomen? La coloración de la piel, ya hay una tonalidad amarilla, balonamientos, abultamientos, circunclitos generalizados en el abdomen, aquí estamos viendo un balonamiento, si ven, en la región que está desde el epigastrio y hipocondrio derecho, hay una cicatriz telóidea, este es un telóidea, una cicatriz, por acá hay un lunar, un evo, esta es la vesícula, estas son las pinzas que le han hecho, a lo mejor es una de las paroscopias, la han hecho, y vamos a ver estrías, ahí están las estrías, si ven, las estrías, y el balonamiento abdominal también, un balonamiento abdominal con características o particularidades del balonamiento circuncrito, del lado del epigastrio y la región de... Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Ilificación y la región umbilical. Como ya está sentadita es un poco difícil escandecer aquí el carámetro, pero bueno, vamos a hacer el intento, vamos a buscarle la fémice sifoides, y la síficis de cubis, y calzamos una línea imaginaria, ¿no? Y miren ustedes la región umbilical, ¿dónde está? Está más... Está para abajo. Está para abajo. Claro, miren, aquí está la línea, y si calzamos una línea debería estar aquí por el centro. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Un poco más arriba. Si ven, este está más de un descenso, ¿no? Eso significa que hay un descenso de la región, de una tosia umbilical, exactamente. Eso es movimientos respiratorios, ¿cómo están los movimientos respiratorios? Respire, se movilizan los dos hemidiafragmas, puede establecer que puede haber alguna parálisis de hemidiafragma, ¿no? ¿No hay? No, no. Se visualizan los dos. Tiene una respiración esterilada, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, la vemos. Y de ahí, en la temperatura, se ven así a la secretaria, porque si vio, ¿no? Se va a llamar ahí a los guardias. Vienen a... No dan cédula, nos vamos. Ok. Yo lo que es, este, inspección. Sí, pues se van ahí al lado. Se van al lado. La mitad se va al lado. Tienen ahí como que están haciendo la lectura de ahí al lado. Los que ya vieron, ¿cuál? Los que hizo 6, ya ahí. Los que ya vieron. Es que nosotros solo hicimos la historia clínica, o sea, el interrogatorio. No, esto no han visto. No vienen. No, sí vienen. Sí vienen, sí vienen. Porque hay muchos alumnos. Normalmente tenía que haber 5 alumnos por paciente. Y eso tiene que decirle usted a la doctora también. La doctora Reyes, que no puede mandar más alumnos. Yo veo que viene el doctor, viene el otro, y se llena, se llena. Esto que está aquí. ¿Con acudación? Palpación. Bueno, ya está, ¿no? Fístulas, estrías, cicatrices, bílises, circulación menosa colateral. Eso se tiene que ver en la inspección. El balonamiento abdominal, ¿qué está pasando con ese ator? ¿Qué puede ser? No sé si puede ser a lo mejor líquido que tenga en el abdomen. Vamos a hacerle la maniobra de la oleada. Pónganme la mano aquí en el centro. ¿Sí? ¿Ya? No. En el picanto. En el picanto. Así. Sí, sí. Ahí. Y vamos a esto, ¿ves? ¿Sí ven? ¿Sí le ven hasta la onda? Se le ve, ¿ves? Miren. Ahí está la onda. Del otro lado. ¿Ven? Se percibe la sensación de la onda. Miren, está aquí está. Es en serio. ¿Era el spray de líquido? ¿Líquido de la no extraída? Agüito. De la barriga. Bueno, ya vamos. Ya vamos a hacerle la percusión a ver si hay... ¿Ves que está ahí abajo? ¿Ves? ¿Matidez? Matidez. Matidez. No, por acá no era matidez. No, es simpanico. ¿Quién tónico? Ahí está, simpanico. No, es simpanico. ¿Está desampión? Ahí está, mat. Ajá. Es mat. El mat es más o menos a diferenciar, ¿no? Sí. A la percusión. Signo del desnivel. Ahí está el signo del desnivel. Signo del desnivel. Ok. Palpación. La mano de Merlo. La mano escultural de Merlo. Miren. Entonces aquí ya veo... Miren, ahí está. Ya voy viendo un abultamiento. Y seguimos bajando. Ya se acabó. Pero aquí veo el abultamiento. Miren, ahí está. Está de la parte derecha. La mano escultural de Merlo. La mano escultural de Merlo. La mano escultural de Merlo. Temperatura. Los cuadrantes. Fosas, flancos, hipocondrios. Epigastro. Epigastro. Y está aumentada la temperatura. Es colocar la mano acá abajo y coloca la mano acá arriba y va a notar el cambio, el diferencial de la temperatura. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En las partes superiores que van a notar la temperatura. Aquí está. ¿Cuál está aumentada? Por el superior. ¿Ven? El diferencial. Acá también. Miren, pongan aquí la mano. Y pongan la mano acá abajo y van a ver el diferencial. La temperatura aumentada. Muy bien. ¿Cuál está aumentada? El diferencial. Sensibilidad. Vamos a ver si hay dolor. ¿Hay dolor? ¿Si hay dolor, no? No. Nada. No hay dolor. Sensibilidad. Espesor o grosor de la pared. Miren. Aumentado. Bien. El espesor o grosor de la pared. Aumentado el espesor o grosor de la pared. ¿Qué más? La tensión. La tensión. Tensión abdominal. Bueno, está sentada. Bueno, vamos a poder. Miren, está tenso. Y el lado de acá se deprime. Está tenso y acá se deprime. ¿Si ven? Ya. Espesor o grosor de la pared. Claro. El lado se deprime. Miren. ¿Si ven? Que se hunde la mano. Y acá hay resistencia. O tensión. Tensión abdominal. Eño. Emi. 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 No sé si será por lo que está sentada. Pero se ve aquí la tensión. Acá sí se deprime. Ok. Soluciones de continuidad, ¿no? Abovegamientos de la pared. Esta bola que está aquí. No creo que aquí ya no habría que hacerle la necesidad de hacerle la maniobra ni nada. Maniobra de garnet. Maniobra de semifates. Para ver si se brota, ¿no? Ahí está brotado esto. ¿Dolor? No, no hay dolor. Parece que es este, el sonido, el sonido este timpánico de la bola. El signo de Gobiètre. Sí, sí. Parálisis conjunta del colon transverso con el epigastrio, con el colon transverso y ¿qué más? El estómago. El estómago, sí. En casos de cambia, ¿no? Porque se ve este, se escucha timpánico, ¿ah? Sí. Miren. Sí. Si fuera alguna masa debería escucharse mate. Mate. Debería de escucharse, pero se escucha timpánico. Submatidez, submatidez, no matidez, submatidez, debajo de la pérdida costal. Uno o dos centímetros. Y soluciones de continuidad. Hernias, diástasis o ventraciones. O evisceraciones también. Pero en este caso no encontramos. Puja un poquito a ver si se le brota de la barriga. ¿Ya? ¿No hay? A ver si hay una hernia umbilical. Puntos dolorosos. Solar. Cístico. Desenteno. Desenteno. Dos dedos por fuera. Y por abajo, lado derecho. De pre-ionic. Por fuera, lado izquierdo. Y un dedo por encima. De pre-ionic. Para ver este proceso de orden palcriático. Y valer la pena es hacerle la palpación de métodos palpatorios de... No, no, esta sería solamente el método de Brutz, el método de Glenar, el método de Shofar, para ver, o el método de Mathieu, para ver si hay un hígado. El hígado. A unos 5 centímetro. A unos 5 centímetros de esta línea que he trazado, está el punto de Desyardín, pancreático. Me duele. A lo que le presiono, no. Hay dolor. Mire, no tiene dolor. Tenemos el punto de la glógi, que es la zona pancreática de la glógi. Y la otra sería la zona coloideocopancrética de Shofar y Ribet. Y esta es así, trazo una línea imaginaria que va desde la penecesifoides hasta la región umbilical. Y esta trazo una línea imaginaria horizontal en la región del flanco. De este ángulo trazo una bisectriz desde la región umbilical hasta la parrilla costal. Parrilla costal nomás. Ahí está. Y en este espacio, aquí entonces quedan dos segmentos, ¿verdad? En este espacio, a unos 5 centímetros por encima de la región umbilical, va a establecerse la zona coloideocopancrética de Shofar y Ribet. No cuadrilátero. Ahí está. No hay un cuadrilátero. No, no, no. Ese es el cuadrilátero de Greenfield. Esa es atrás. Esa es la parte posterior. Esa es la parte de atrás. Es la parte de atrás. Sí, ya, 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 profesor, disculpe. Vamos. Yo soy de Camiles. Ok. Pero déjame ver si hay un rayo de... No le podemos hacer este... Mayor cosa de la palpación. Porque está sentado. O las maniobras. Pero el caso de la palpación en los casos digestivos. Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver si hay este... El signo de Lian. ¿Cómo es que dijo ella? De Lian. Y lo voy a poner aquí, ¿no? Ajá. Eso me va a ver. Percusión y la verdad. Bueno, en este caso no se escucha ni el golpe. Es decir, cuando hay líquido por abajo, se va a escuchar doble tonalidad. Pero también decían que cuando hay mucho líquido se aborra el sonido. Se borra, claro. No se escucha ni el propio sonido de golpe. Está bolido. Claro. Este es el Lian y un Né, ¿no? No se escucha ni el mismo que está llevado aquí. No sé. La verdad es que sí, sí, sí. Es el marco colónico aquí. Que esté elevado porque no hay masa. Sí ven como presión, ¿no? No hay hepatomegalia, no hay dolor, no se siente. No hay matidez. Es hispanizo. Hay diferencia. No matidez. Es hipotipánico, sonido hispánico y delicado. Me da la pena hacerle la maniobra, el método de Grock, para ver si es... No, no dolor. No, no dolor. Se va a sentir la masa palpable. La espantia. Bueno, yo no hepatomegalia. Hola, el páncreas. ¿Una hepatomegalia? ¿Cómo viola? No, pues hepatomegalia... ¿Cómo sería? ¿Se vería el témpano primero? Sí, no, el témpano, por ejemplo, que nos dijo antes la compañera. Ahí está el abdomen y si hay líquido y si hay una hepatomegalia, yo lo que voy a hacer es esto. Presiono, presiono, no aflojo los dedos porque puede rebotarme el hígado como el témpano de hielo, ¿eh? Sí ven, así nomás hago. ¿Se hace una presión rápida? Claro, rápida. Y si es el hígado que está crecido, te vuelve a subir. Ese es el signo del témpano. Y lamentablemente no podemos hacerle las baniolas porque está... No, que debería estar, tendría que estar esa costada. No se puede acostar. Pero esta vez quiere estar sentadita nomás, ¿verdad? Pero ahí hay un problema. Se da la educación de que es... ...la espantia. Ok, ya le hicieron el eco. Mi eco, una tomografía. Ya lo han hecho todo. Ya lo he pedido. Ok. Antes que me voten.